Ya te hablé en el vídeo anterior, el primero de esta saga de vídeos que vamos a realizar sobre Íñigo y Rejón, porque tienen todos unos contenidos psicológicos y sociológicos, la verdad, que no se pueden desperdiciar. Lo que tenemos, la verdad, que es una cuestión en capas, te lo dije en el vídeo anterior, hay varias capas de interpretación de este caso, la capa psicológica, cuestión de salud mental o psicopatía. Para esto, en este vídeo vamos a analizar su comunicado, pero incluso podemos dejar para otro vídeo el análisis de las denuncias, que es súper interesante. La actriz Elisa Muliá acaba de denunciarle, de presentar, creo que era una denuncia, una querella, no sé muy bien, el término jurídico, donde una serie de declaraciones, y a través de las declaraciones que han salido ayer, mensajes, en fin, lectura directa de cosas que han ocurrido, podemos hacer un análisis, aproximarnos, una aproximación a un prediagnóstico sobre su personalidad dentro de las personalidades oscuras, la triada oscura de la personalidad, psicópata, maquiavélico, narcisista, qué rasgos tiene, etc. Si quieres, hazme llegar a través de los comentarios, recortes, mensajes, enlaces a declaraciones de personas que han hablado sobre Rejón, o mensajes propios, o actitudes, o vídeos propios de Íñigo y Rejón, porque vamos a poder crear un vídeo al respecto. En este vídeo vamos a analizar, básicamente, la carta, su personalidad, vamos a extraer de la carta una serie de lectura, porque la carta hay que leerla entre líneas, hay muchísimas cuestiones, y sobre todo vamos a aclarar. ¿Estamos ante una persona con problemas de salud mental? ¿O la salud mental es un justificante para ocultar algo más, como por ejemplo la psicopatía? Te recuerdo que la psicopatía, si bien entra dentro de los problemas de salud mental como trastorno antisocial de la personalidad, tiene varias facetas, ¿no? Y sobre todo, es una cuestión importante. La psicopatía no es tratable a nivel psicológico, es más, tiene un grave riesgo a la hora de tratarle porque incrementa, curiosamente, las estrategias de las que va a hacer uso el mismo psicópata para afinar, precisamente, su caza, hacerse más poderoso. La terapia psicológica no funciona con los psicópatas, los psicópatas no son tratables, no se le puede hacer terapia. En la medida en la que se le hace terapia, ellos aprenden cómo ser aún más eficaces. Esto es tremendo. Así que, ¿estamos ante la posibilidad de un caso de psicopatía o un problema de salud mental que se pueda resolver a nivel terapéutico? Ah, y te recuerdo que estás en un canal de psicología. ¿Quién mejor que un psicólogo para analizar la carta? Que han querido analizar un montón de canales, abogados, economistas, se han puesto a... En fin, hacerse expertos, ¿no?, de lectura de cartas, lectura motivacionales, cuestiones psicológicas. Pero yo creo que aquí es donde vas a tener la mejor interpretación, a fondo, de lo que significa a nivel psicológico esta carta. Y espérate hasta el final, porque te daré mis conclusiones muy claras, muy evidentes acerca de lo que opino sobre esto. Y del por qué creo que esta carta es básicamente la misma estrategia y atiende a las mismas tácticas de Pedro Sánchez cuando publicó la suya de esos cinco días, ¿recuerdas? Estamos hablando del mismo patrón, pero te hablaré de esto al final del vídeo. Venga, vamos allá. La verdad que si te puedo decir algo de manera anticipada sobre la carta de Íñigo Errejón es que se trata de una obra maestra de luz de gas. La misma carta en sí donde él admite sus problemas es pura luz de gas. Es la mera demostración, la mejor demostración, de que Íñigo Errejón practica este tipo de tácticas con las personas. Y en esa carta la sigue practicando de manera compulsiva. Yo creo que ha llegado a un punto en el que su personaje se ha comido a la persona, si es que en algún momento persona había, porque tiene toda la pinta de ser como un caparazón, una persona construida en base a la adquisición de valores y cuestiones, imágenes socialmente aceptadas que él aprende, que son socialmente aceptadas, se la pone de manera postiza y actúa de acuerdo con esa máscara con el fin de engañar a las personas. De ser así, estaríamos ante una persona con rasgos ampliamente compatibles con la psicopatía. Lo hemos visto también analizando en muchas ocasiones el perfil de Pedro Sánchez. Hay muchas analogías. Esa persona que son vacías por dentro, pero son capaces de adquirir valores socialmente, bien vistos, socialmente aceptados, con el fin de ellos hacerse aceptados, sentirse aceptados. Porque la medida en la que consiguen ser aceptados, consigue ganar la confianza de la persona para después abusar de ella. ¿Estamos con Íñigo Errejón ante una personalidad oscura, ante una persona que actúa así? Lo hemos visto, lo hemos analizado con Pedro Sánchez, con Alvise Pérez. Íñigo Errejón forma parte de este triángulo de personalidades. Vamos a verlo, vamos a analizarlo. De momento te digo esto. Desde mi punto de vista es que esa carta es una maniobra de gaslighting que además le ha salido, le ha salido por la culata, le ha salido, se ha disparado en el pie con esa carta, creyendo que iba a hacer algo en plan Pedro Sánchez con esa carta. Además tiene una estructura, esas cartas muy parecidas con la de Pedro Sánchez. Una estrategia parecida, fíjate. Sin embargo, aquí a Errejón le ha salido mal. ¿Y por qué le ha salido mal? Porque posiblemente el mismo esté rodeado de otros psicópatas quizás más hábiles. Más hábiles que él o le han pillado en un momento de debilidad al final. Los psicópatas son como hienas, son como chacales, ¿no? Son como esos animales que comen, son carroñeros, ¿no? Y cuando ya no tienen entre sí, se atacan entre ellos, ¿no? Es típico que su propia manera intrínseca, sectaria, que precisamente le lleva a abrazar ideas colectivistas, y de eso hablaremos en otro vídeo, lo que le lleva a actuar de esta manera, ¿no? Mira, antes de leer la carta, te puedo decir que he leído, he podido extraer una serie de conclusiones acerca de su conducta, de declaraciones que he leído, personas. Han salido muchas personas que le conocen, que le han conocido, que ha compartido carrera universitaria, universidad, como Roberto Vaquero. Han dicho muchísimas cosas. Wall Street Wolverine también ha sacado muchísima información. Rubén Gisbert también, es decir, parece ser que en los entornos políticos se sabía de estas prácticas de Íñigo Rejón, atribuible, incluso está saliendo ahora el uso de sustancias, etcétera, ¿no? Yo me estoy haciendo eco de cosas que he leído por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo extraer? He extraído patrones de conducta que varias personas han dado, y que incluso parte de ellos se pueden desprender de esa publicación de Cristina Fallarás, me ha parecido leer lo que he escuchado de Roberto Vaquero, no sé si es cierto que hay hasta 57, 57 declaraciones en contra de condena a las prácticas abusivas, tanto de índole íntima como de índole psicológica por parte de Íñigo Rejón. De ser así, estaríamos delante de un depredador sin escrúpulo, un depredador a nivel íntimo, relacional, pero cuidado, los depredadores son depredadores, el patrón es el mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque antes te he extraído, te he dicho, he sacado a colación, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez también es un depredador. Es un depredador que sublima sus necesidades, es decir, la canaliza a través del poder político. Pedro Sánchez es un depredador compulsivo de poder político. Tal vez Íñigo Rejón es un depredador o ha sido un depredador compulsivo de carácter íntimo, relacional, ¿vale?, de personas, pero el patrón es el mismo. Lo único que cambia es el territorio donde ese tipo de personalidades ejecutan sus acciones, ¿no? Algunos la llevan al territorio político, al territorio del poder, otros al territorio del dinero. José Luis Ábalos, a lo mejor, podríamos sacar. No quiero... A ver, todas estas son hipótesis, ¿vale? Son interpretaciones, no son declaraciones de... Yo no dispongo de información fehaciente, estoy lanzando hipótesis. José Luis Ábalos, Coldo, Víctor de Aldama, posiblemente sean unos depredadores económicos, ¿no? Que a dónde consumían, ¿no? Sus acciones eran en el territorio económico, en la acumulación compulsiva de dinero, acumulación compulsiva de experiencias de carácter íntimo, acumulación compulsiva de poder y de pertenecer a círculos cerrados donde se deciden cosas importantes. Pedro Sánchez, ¿no? El patrón es el mismo. Alvise, vamos a ver, parece ser que va en la línea de Pedro Sánchez, control y poder, ¿no? Los tenemos todos allí. He podido leer cosas que te voy a mencionar. Si no estás de acuerdo con él, te denuncia y te cancela. Pero no lo hace de manera legal, lo hace de manera sutil, lo hace socialmente, dividiéndote de las personas. Esa es la actitud, es la estrategia del mobbing. A nivel laboral funciona así. Tratar de aislarte de ciertos círculos de personas, hacerte el vacío, conseguir arrinconarte personas que son expertas, ¿no? Casi profesionales en la aplicación de esta táctica. Parece ser, se le ha atribuido este tipo de conductas, ¿no? Si no haces lo que quiere, se rebota y te castiga. Utiliza el castigo como forma de chantaje, castigo emocional, para hacerte sentir culpable de no atender sus peticiones, ¿no? Una forma de maltrato psicológico. Se rodea de gente fascinada por su poder, he escuchado cosas así, más o menos, que se convierte, claramente, en lo que tiene la erótica del poder. En cuanto tú tengas poder, alcanzas el poder con ese tipo de personas, con ese tipo de personalidad, te rodea de personas de confianza, hay personas que van hacia ti, que están dispuestas a hacer cosas para ti, que, con el fin de obtener pequeño trozo de tarta de ese poder, Pedro Sánchez sabe administrar muy bien esto, ¿eh? Y entonces, esas personas, como acaban comiendo de tu mano y dependiendo de ti, se convierten esas relaciones de dependencia simbióticas en relaciones a través de las cuales esas personas, para mantener esos privilegios, están dispuestas a protegerte. Funcionan como un enjambre que, por un lado, te protege y, por el otro, ataca a todos aquellos que quieren atacarte, ¿no? Van como bots, ¿no? Como de manera sectaria. ¿Pero por qué? Porque han conseguido hacerse con una pequeña parte de atención tuya en el momento en el que dispones de poder y lo vas repartiendo, ¿no? Parece ser que estas actitudes estaban también en su círculo de confianza de personas dentro del partido que habían conseguido amedrentar incluso a ciertas víctimas, ¿no? Se habla de que creo que era su... no sé si su consejera, una asesora suya, ¿no? Que funcionaba casi como agente suyo, no reclutador, ¿no? Pero sí con el fin de disuadir a otras personas de dar a conocer, hacer público todo esto, ¿no? Se ha hablado muchísimo de actitudes de cobardía, de ser un depravado, de tener dificultades de control, de impulso, ser un depredador a nivel íntimo, ¿eh? En fin, todas estas cuestiones que algunos han atribuido a una falta de carácter, a una debilidad, a un vacío, ¿no? En sus necesidades, no lo dudo que sea así, pero cuidado. Algunos lo han atribuido incluso a la mediocridad, pero cuidado, porque a veces hay que pensar ¿qué viene antes, el huevo o la gallina, no? Es decir, Íñigo Errejón tenía esas actitudes, la mera carta, la mera carta con la que ha publicado ayer podría ser vista como una forma de cobardía, ¿no? Achacando a varios factores externos a él, casi la culpa y responsabilidad de todo lo que son sus acciones, ¿no? O de parte de sus acciones. Algunos han atribuido esto a que hay una personalidad cobarde, que no tiene carácter, que es débil, que es mediocre. Entonces, ¿todas estas conductas se deben a esa característica suya? ¿O es que todas estas características se deben a que tiene un tipo de personalidad, una personalidad oscura? ¿Pertenece a la tríada oscura? Por tanto, es decir, ¿todo esto produce, toda esa característica de personalidad, producen esas conductas o conllevan a interpretar esas conductas de esa manera? ¿O es que él es así y, por tanto, tiene esas conductas? No sé si me explico. Es decir, tenemos aquí, estamos aquí ante una persona con rasgos de psicopatía y que la gente, no viendo la psicopatía, interpreta como que una persona mediocre que se deja llevar por el vicio, que es débil para hacer frente a las tentaciones, que tiene dificultad para controlar el impulso. Es decir, todas esas cuestiones son consecuencia de la psicopatía y la gente simplemente le juzga por ser así y no está viendo que a lo mejor estamos ante un perfil psicopático, ¿no? O como que es una persona mediocre con poco carácter, tendiente al vicio, entonces ha tenido esas conductas. Es decir, la conducta por lo que se le está denunciando proviene de la psicopatía o de falta de carácter. ¿Hasta qué punto la falta de carácter que muchos están viendo no es más bien, no es tanto la causa, sino más bien es la consecuencia de pertenecer a la tríada oscura de la personalidad, ¿no? Ahora vamos a leer la carta porque en la carta vamos a dilucidar todo esto. Dice, en los últimos meses, de forma más insistente, en las últimas semanas he ido pensando en que tenía que tomar algunas decisiones importantes. Hoy ha llegado el día de hacerlo. Yo creo que no es así. Fíjate que no usa ni siquiera el justificado porque aquí si das el intro, esta línea se contrae y luego entras en el otro renglón, ¿no? Y es señal esto, mira, como es aquí, señal de que esta carta ha sido leída, ha sido escrita, releída, pero ha sido escrita con prisa. Y si ha estado reflexionando tanto esta carta, debería estar más pulida, cosa que no lo es. Está actuando bajo prisa, bajo presión, ¿vale? Importante. Está tratando de hacer algo que considera que es correcto porque está siendo presionado. Esto es lo que podemos desprender de este primer párrafo. Llevo prácticamente desde que tengo uso de la razón, comprometido y militando políticamente. Antes que todo, también decirte que aquí lo hace pasar como si fuera una decisión suya, ¿vale? Por tanto, trata de arrogarse lo que es noble, como llegar un momento de decir basta en la política y dimito. Es un gesto que él considera que va a ser visto socialmente como algo noble frente a otros que no quieren dimitir. Ante el acorralamiento por causas de corrupción, por ejemplo. Pero él quiere hacer ver que todo lo que son conductas nobles la está tomando él y lo que no son conductas nobles como que ha sido poseído por el patriarcado o por otras razones. Ahora lo vamos a leer. Esa es mi forma de estar en el mundo. Pero desde hace 10 años ocupo posiciones de representación pública en la política institucional y de altísima visibilidad y exposición mediática. He tenido el privilegio de defender las ideas que considero más hermosas y justas y de hacerlo durante una de las décadas más intensas, pero también más duras, de la política española. Eso conlleva mucha experiencia, aprendizaje y motivo de orgullo, pero también genera un tipo de vida, una cotidianidad, una subjetividad, un tipo de vínculos con el ámbito político y con la fama y con los demás que pasan factura. Es decir, la vida política te permite llevar adelante una causa noble, pero te desgasta en ese proceso. Y aquí tenemos ya un primer atismo de que todo lo que él te va a contar a continuación no es fruto de sus intenciones, no, porque él tiene intenciones y valores nobles que ha defendido. Claro, pero lo que le está pasando ahora es fruto de la vida política. Es el sistema político que le ha vuelto así, casi como eludiendo sus responsabilidades. Como si todos los políticos y toda la casta política acaba corrompiéndose por el mero hecho de estar en la política. A lo mejor es así, pero lo que podemos señalar de esta parte es que está iniciando, preparándote a que le quites responsabilidad de sus acciones. El ritmo y el modo de vida en la primera línea política durante una década ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva emocional. Se está victimizando. La política me ha hecho así, tal como estoy ahora. Creo que esto es algo que en mayor o menor medida experimenta toda y todo el que está en esa posición durante un tiempo prolongado. Pues entonces no estemos, no demos a los políticos tanto tiempo. No construyamos, no contribuyamos a que la política se profesionalice con gente como Patsy López que vive de la política toda su vida y que al final el único sitio que tienen para seguir es en la misma política. A lo mejor tengamos que establecer por ley un número de mandatos, un número de años máximo al que pueda tener acceso cualquier persona en pro de proteger a los políticos para su seguridad. Con tanto discurso que tienen los políticos que quieren instaurar una serie de medidas para nuestra seguridad, ¿por qué nosotros, la sociedad, no iniciamos entonces a promulgar leyes y normas que limiten el campo de actuación y el tiempo de las personas en la política con el fin de proteger a los políticos para su seguridad, ¿verdad? Fíjate, ¿no? Fíjate qué manipulación que tenemos aquí. Aquí prácticamente está diciendo que la actividad política produce esto prácticamente a todos y nos está dando el argumento de que a lo mejor hay que hacer cambios en la política, que no se puede profesionalizar la política, que la persona puede estar en política, deben estar en política un número de hora determinada a partir de ahí hacer pausa. Al igual que existen normas para los conductores de camiones que no pueden conducir un camión durante X horas y más allá tienen que hacer una pausa, pues a lo mejor esto hay que instar a los políticos y que no vivan comiendo de la política hasta pervertirse a un nivel que ya no tienen vía de salida y lo único que pueden hacer es mantenerse en la política, lo cual es peor. Eso genera una casta política cada vez más corrupta, ¿no? Seguimos con el siguiente. En la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. Los cuidados en la empatía es decir que cuando estás en la primera línea política tiene que carecer de toda empatía. Entonces lo que está diciendo es que a la carrera política, a lo más alto de la carrera política, solo pueden llegar los psicópatas que son los que carecen de empatía o los que se despojan de esa empatía y se convierten en psicópatas o mejor dicho, en sociópatas. La diferencia esencial entre un psicópata y un sociópata es que el psicópata nace y el psicópata se convierte en tal por efecto de sus experiencias sociales que le deprivan, le privan prácticamente, le despojan de ciertas habilidades emocionales y les desconectan de sí mismo. Pero que a la postre, en sus actuaciones, son lo mismo. Es decir, los sociópatas son psicópatas. Lo único que el proceso a través del cual llegan a ello es diferente, básicamente. Pero eso es significativo porque está admitiendo que la vida política de primera línea está compuesta básicamente de una clase de psicópatas, que estamos siendo gobernados de psicópatas y entonces nos está dando mayores razones para limitar al máximo el campo de actuación de los políticos. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas o incluso con uno mismo. Es decir, ¿qué coño es eso de la subjetividad tóxica? Que te vuelves psicópata, básicamente. Es decir, que te vuelves egoísta, que solo piensa en tu propio beneficio. Él lo llama subjetividad tóxica, pero es psicopatía. Entonces, ¿el psicópata nace o se hace? Bueno, si se hace va a ser sociópata, ¿vale? Y es el que sobrevive de la política y si nace es el que llega a lo más alto de la política por su propia naturaleza, ¿no? Pero al final, esto se convierte en una merienda de psicópatas cuando llegas a lo más alto. Es tremendo. Y luego, fíjate que la demostración de rasgos compatibles con la psicopatía en Íñigo Errejón es el infantilismo, la actitud infantil, que algunos podrían tildar de infantil cuando, sin embargo, no es un infantilismo, sino que es psicopatía o rasgos compatibles con la psicopatía, responsabilizar a entidades externas de sus conductas, de los resultados, de su conducta. No, es que el patriarcado me ha hecho así. Es culpa del patriarcado. ¿Qué coño es el patriarcado? El patriarcado no existe. Es una entidad abstracta. Es una constructo que se ha creado con el fin de acusar a los hombres de algo por algo que no se puede defender a sí mismo. Tengo un vídeo que publiqué hace un año aproximadamente en una conversación mía con ChatGPT sobre el patriarcado que muestra todos los sesgos que tiene ChatGPT, ¿no? Al final el patriarcado no existe. El patriarcado es un constructo. El patriarcado no lo encuentra. El patriarcado no se puede defender y viene muy bien utilizar el patriarcado para culpar a cualquiera de algo porque atribuyéndole al patriarcado, pues, como el patriarcado no puede venir y decir, hola, soy el patriarcado, me voy a defender de tus acusaciones. Eso se queda ahí. Pero por adherencia, como el patriarcado está asociado a actitudes machistas y, por tanto, al género masculino, se está haciendo alusión poco a poco a que al final el patriarcado son los hombres. Pero claro, tú no acusas directamente a los hombres porque un hombre puede levantar la mano, oye, yo soy un hombre y no me siento reconocido por tus acusaciones. Pero como se dice el patriarcado, pues, no, el patriarcado, ¿no? Pero en el fondo se está jugando con dobles sentidos. Y ese jugar con dobles sentidos, jugar en la costuras entre conceptos con la ambigüedad y, sobre todo, eludir uno sus propias responsabilidades achacándosela a otros y más aún cuando se le achaca a otros que no se pueden defender, el blanco en botella es una actitud compatible, es una estrategia compatible con la psicopatía. Esto genera una subjetividad tóxica, todo esto lo hemos leído, y ahora viene a él. Yo, tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Es decir, aquí está admitiendo que en la política tienes que crearte un personaje, está admitiendo que él es un caparazón vacío y que tuvo que adquirir máscaras con el fin de sentirse aceptado en determinados entornos sociales. Y le ha tocado, por circunstancia, el de la izquierda, por afinidad, quién sabe, pero que al final él está vacío por dentro. Él ha construido un personaje. Él ni siquiera sabe cuál es la persona, posiblemente. Y eso también es otro rasgo compatible con la psicopatía. Te creas un personaje para rellenar ese caparazón vacío que tienes a través de conceptos postizos que un día lo tienes y otro día cambias de opinión. Te suena, ¿verdad? Entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano, la lucha ideológica es también una lucha por construir formas de vida y relaciones mejores, más cuidadosas, más solidarias y, por tanto, más libres. No se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta uno, de cómo se comporta en su vida cotidiana. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? ¿Que es un neoliberal que ha mentido a su electorado? ¿O está diciendo que con el tiempo se ha corrompido o el neoliberalismo le ha corrompido? Yo creo que es que él está tratando de expresar lo segundo, es decir, atribuir al neoliberalismo haberle corrompido cuando, sin embargo, es lo primero. Él es un fraude. Él es quien se ha puesto la máscara de persona que exposa causas colectivistas cuando, sin embargo, es un depredador. Y eso va con su rasgo de personalidad en lugar de haber sido consecuencia de una perversión. También puede ser consecuencia de una perversión que se ha dilatado en el tiempo, al final ha llegado a construirse una personalidad al respecto. Por tanto, estaríamos ante otra prueba de compatibilidad con la psicopatía, al margen de que está culpando una vez más al neoliberalismo. Esa es luz de gas. El patriarcado, el neoliberalismo, ¿qué está haciendo Íñigo Rejón? Está iludiendo sus responsabilidades, está haciendo luz de gas, incluso en una carta donde está tratando de sincerarse su tendencia a asumir actitudes compatibles con la psicopatía y estrategias compatibles con la psicopatía le lleva de manera compulsiva a reproducirla incluso en un momento en el que debería desnudarse, pero al desnudarse como está vacío por dentro que muestra su vacío. ¿Y cómo rellena su vacío? Otra vez con esas estrategias de típica de la psicopatía como la luz de gas, el gaslighting, etc. Hacer creer a los demás que están locos, hacer creer a los demás que él ha sido poseído, hacer creer a los demás que no es él, sino que es algo que ha tomado el mando prácticamente de su voluntad. Son delirios. Quiero decir, esta carta es uno de los delirios, es un delirio más de Íñigo Rejón con el que está tratando de colectivizar y convencer a la gran mayoría de las personas de su delirio. Tal como hace Nicolás Maduro, hemos analizado muchísimas declaraciones de Nicolás Maduro, cómo él utiliza el delirio y cómo él, ensimismado en su propio delirio, uno acaba repitiendo una y otra vez una mentira hasta creérsela, ¿no? Y yo creo que está tratando de hacer esto en el momento en el que lo exterioriza Íñigo Rejón está tratando a la hora de colectivizar esto autoconvencerse de que esto es así. Él nos está utilizando para su propia labor presuntamente terapéutica de construir una nueva persona, una persona que admite que la culpa es de otros, pero que no se está dando cuenta de que lo que está haciendo es meterse aún más dentro del hoyo, lamentablemente, ensimismarse aún más dentro de ese vacío, ahogarse en su propio vacío interior. Por tanto, esto de no se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta uno en su vida cotidiana, en fin, ¿qué quieres que te diga? Ha sido un fraude para sus electores porque él ha promulgado, ha propuesto una serie de valores posticios que no val con su conducta porque al final lo que define una persona no son sus palabras, no son sus intenciones, son sus acciones y son los resultados que obtiene por esas acciones y sus acciones, las acciones de Íñigo de Rejón hablan tan fuerte que es imposible escuchar sus justificaciones. Esa carta es una carta de justificación, de gaslighting, de luz de gas masiva, de delirio en el que está tratando de meter a todo el mundo, envolverlo en su torbellino, el delirio narcisista es como un tornado que va a engullirlo todo, todo, todo para llevárselo, para que la persona que lo produce se lleve a los demás a su terreno. A convencerles de todo y lo repite una y una y otra y a cuanta más persona hace partícipe de ello, más le sirve eso para creérselo, para meterse más en el personaje y creo que esta carta es una forma de Íñigo de Rejón de huir una vez más de sí mismo y reforzar aún más ese personaje con respecto a la persona. Él está tratando de hacer creer que le está volviendo a la persona cuando se está metiendo aún más en el personaje. Simplemente no es que se esté metiendo en ese personaje que era, sino que está cambiando de personaje. Está despojándose de un caparazón que ya no le sirve porque ha sido delatado y está tratando de saltar como un parásito que cuando ya tiene consumado el consumido agotado los recursos de lo que está parasitando salta a otro a otro terreno a otra busca otra víctima de la que chupar la sangre. Él con esto está tratando con esta carta está tratando de saltar a otro personaje pero no está volviendo a sí mismo porque sí mismo lo tiene perdido tal vez nunca estuvo tal vez él nació así o tal vez se hizo así desde las fases tempranas y prácticamente lo que era un íñigo y rejón un núcleo de íñigo y rejón se ha quedado en prácticamente nada. Llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico pero lo cierto es que para avanzar en él y para cuidarme necesito abandonar la política institucional sus exigencias y sus ritmos. No hay que haber la menor duda que si quiere volverse a encontrar consigo mismo si es que queda algo el núcleo de íñigo y rejón que algo quedará pero tratar de recuperarlo es mucho y hasta qué punto su tendencia compulsiva le puede llevar a creerse eso pasa mucho personas que dentro de la psicopatía se meten en cursos de coaching hacen coaching van a terapia etcétera y lo único que están haciendo es utilizar todas esas terapias para hacerse más fuertes para incrementar sus estrategias aprenden cómo funcionan los seres humanos a través de esas terapias aprenden cómo funcionan sus próximas víctimas a veces es tremendo por eso es tremendamente importante diferenciar cuando estamos ante una persona con rasgos psicopáticos y evitar hacerle terapia porque esa terapia es un proceso de formación con el que esa persona adquiere herramientas para hacer más daño a los demás anuncio así como ya he comunicado a mis compañeros y compañeras y compañeros responsables mi dimisión como portavoz del grupo parlamentario plurinacional de sumar dejo el escaño en el congreso y toda mi responsabilidad es política que no deja una sola parte lo deja todo de golpe señal de que está actuando bajo presiones lo veremos en otro vídeo las presiones son el movimiento me too que ha llegado a cancelarlo vale y porque está rodeado de otras personas y porque hay intereses políticos y porque hay más psicópatas y lo único que bueno él ha llegado a un punto que se ha roto al final hay personas que se rompen claro el juego entre psicópatas es que prevalece el más fuerte y él pues ha llegado hasta este punto punto sin más siempre seguiré militando y comprometido pero para mí se acaba esta etapa política institucional y espero contribuir así a la renovación generacional y de cuadros e ideas de las fuerzas democráticas y populares y así a la renovación generacional y de cuadros e ideas que las fuerzas democráticas y populares necesitan no militará en la política pero estará a lo mejor en movimientos sociales fundacionales ONGs donde a lo mejor puede seguir teniendo cierto coto de caza si es que no resuelve sus problemas muy difícil las personalidades no cambian simplemente y más en el caso en el caso de estar delante estamos siempre en el caso de las hipótesis de estar delante de un perverso una persona psicópata esa persona no remiten simplemente cambian de lugares cambian de contexto y van parasitando otros habrá que verlo termino la etapa más importante de mi vida una etapa dura y apasionante con aciertos de lo que estoy orgulloso y errores que espero contribuir a reparar con esta decisión un abrazo fraternal a todos los compañeros y compañeras de todos estos años salud Íñigo Errejón esto básicamente bueno lo que básicamente se espera en la parte final de una carta y no dice mucho ¿qué te parece esta interpretación? ¿crees que realmente Íñigo Errejón se marchará de la política o simplemente está dando un giro y su actitud compulsiva le llevará a buscar otro camino donde actuar quizás con menos exposición ¿no? qué duda cabe de que esta misma carta es la mera demostración de actitudes compatibles con lo que él ha hablado con eufemismo que son la que es la psicopatía o la personalidad oscura ¿no? y bueno si tenía aquí apuntado una cuanta cosa y no sé si te las he dicho toda resumiendo la carta es una obra masiva de luz de gas que él expone ante su propia contradicción en la carta sigue manipulando aunque da a hacer ver que parece ser que con este gesto ha salido de ese personaje simplemente parece ser que está saltando a otro parece que no puede dejar de mentir y manipular de forma compulsiva incluso en la carta cuando habla de culpa del patriarcado y culpa de los neoliberales si fuera culpa del neoliberalismo entonces todo ¿qué está diciendo? que todos los hombres neoliberales son así Íñigo Arrejón está confundiendo el liberalismo con el libertinaje que no tiene nada que ver ¿eh? eso es fundamental como si todos los hombres y luego habla del patriarcado como si esto que le pasa a él le pasara a todos los hombres y no solo le pasa a él o a él y a algunos otros hombres pero no es una característica típica de los hombres es una característica típica de personalidades compatibles con la psicopatía importante y no todos los hombres son psicópata pero a él está tratando de diluir sus responsabilidades en que es una característica de todos los hombres como si todos los hombres tuvieran rasgos compatibles con la psicopatía al nivel que él está mostrando o puede estar admitiendo mostrar ¿bien? en esta carta sigue habiendo además resquicios de política identitaria que usa hasta el punto de contradecirse a sí mismo ¿no? por esto de patriarcado neoliberal tratando de atraer a su causa tratando de mostrar que él es una persona con profundos valores de izquierda ¿no? entonces casi de manera identitaria culpando a que son los valores contrarios del espectro político contrario lo que le han corrompido en una manipulación burda ¿no? busca ser sectario hasta en su caída en su claudicación porque es una carta de su caída de su claudicación ¿no? como si todos los hombres le pasara lo que le pasa a él como si a todas las personas con valores neoliberales acaban teniendo los conductas y los comportamientos que ha tenido y se le están denunciando a él ¿no? eso no te pasa por ser neoliberal eso no te pasa por haber sido corrompido por el neoliberalismo eso te pasa por o bien tener rasgos compatibles con la psicopatía o ser libertino o ser lascivo o ser un depredador pero no todos los hombres ni todos los liberales son así todo lo contrario es más te pondré en otro vídeo porque todo esto suele suceder más entre la persona de izquierda que entre la persona de derecha la persona de poder en la izquierda es curioso ¿no? entonces claro confunde a nivel ideológico lo liberal con lo libertino ¿y por qué lo hace? porque quiere confundir a sus electores quiere hacerles ver que él sigue siendo de su espectro político que sigue formando parte de ese núcleo social de esa secta social ¿no? cuando sin embargo no es así ¿no? al final todo esto es como la carta de Pedro Sánchez al igual que Íñigo Errejón o mejor dicho al igual que Pedro Sánchez recuerden esa carta culpaba a la derecha mediática y judicial como si fuera una entidad abstracta pues aquí básicamente Íñigo Errejón culpa al patriarcado a los neoliberales ¿no? estamos yendo a lo mismo estamos yendo a personas que se victimizan utilizando entidades abstractas ¿no? para justificar sus actuaciones en ese caso lo que estaba justificando Pedro Sánchez era los cinco días y después volver con más fuerza para iniciar un ataque a todas las instituciones disfrazándolo de regeneración democrática cuando sin embargo a la postre los meses nos están demostrando que lo que está tratando de hacer es atornillarse al poder protegerse él mismo por tanto mantener esas actitudes que Íñigo Errejón llama subjetividad tóxica de beneficio propio ¿no? aprovechándose las causas colectivas el estado ¿no? la institución del presidente del gobierno etcétera etcétera pues Íñigo Errejón está haciendo lo mismo está culpando al patriarcado está culpando a otras estructuras abstractas con el fin de eludir la responsabilidad de hecho que él mismo sabe que se van a dar a conocer en las siguientes horas y él está tratando de poner adelantarse a la circunstancia poner la mano delante protegerse tan como Pedro Sánchez estaba tratando de adelantarse a las circunstancias con esa carta para protegerse de la crítica que le vendrían acerca de una serie de medidas a nivel judicial y a nivel informativo con el fin de lo que hemos visto a la postre amedrentar los medios de comunicación buscar cancelarlos a través de normativas que condicionan la financiación el ataque a radio televisión española de este mes de estos últimos días con el cambio de las mayorías calificadas para poder controlar el medio de comunicación en fin estamos hablando de personalidades muy similares pero me gustaría saber este punto si tú estás viendo esas personalidades estás viendo lo mismo que yo escríbeme en los comentarios que Íñigo Errejón después de todo lo que te he dicho muestras claras evidencias de rasgos de personalidad compatibles con la psicopatía barra sociopatía ¿crees que Íñigo Errejón nació así o se hizo así estando en la política? ¿le ves parecidos entre este comunicado de Íñigo Errejón y el modus operandi de Pedro Sánchez con esa carta de esos cinco días? te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo chau